Del 6 al 8 de junio del presente año, se lleva a cabo el VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. La obra perdurable de Marx a 200 años de su natalicio, dedicado al más grande filósofo del siglo XIX, Karl Marx. Un hombre que se propuso y logró desentrañar el funcionamiento del modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes, que consiguió sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna y, a partir de allí, elaborar la crítica científica más aguda, rigurosa y profunda jamás formulada del capitalismo. Por su parte, el secretario general de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, dio a conocer el programa del Congreso y reconoció al catedrático Luis Arizmendi por el apoyo en la organización del evento. El VI Congreso fue conformado por ponencias magistrales de Jorge Bernstein, Luis Arizmendi, Armando Bartra, Julio Volvinic, paneles y mesas de trabajo que tuvieron como tema la relación del marxismo en torno a temas sociológicos, pedagógicos, políticos, históricos, de salud, económicos, ecológicos, culturales, religiosos, matemáticos y éticos. Asimismo, hubo eventos sociales y culturales, así como presentación de libros, el concierto de Alejandro García Virulo y una tradicional callejoneada zacatecana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.